La organización internacional conservacionista WWF advirtió el grave peligro que corre la gran barrera de coral australiana de persistir el interés de empresas locales con el fin de crear un dragado en esa reserva natural. En peligro gran barrera de coral en Australia. La gran barrera de coral australiana es el más grande arrecife de coral del mundo. Está situado en el mar del coral frente a la costa de Queensland, al noreste de Australia, al sureste de Nueva Guinea Occidental y al sur de Papua Nueva Guinea. El arrecife cubre unos 2.600 kilómetros de longitud e incluso puede ser distinguido desde el espacio. Hoy este ecosistema está en grave riesgo según la organización conservacionista WWF. Los expertos afirman que la gran barrera de coral protegida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO podría sufrir efectos devastadores si continúan en proceso las actividades para construir nuevas infraestructuras portuarias que son innecesarias. La construcción de esas zonas implicaría el dragado de aproximadamente 51 millones de metros cúbicos de suelo oceánico. El mayor temor que existe ante la aprobación de esas obras es el daño a la gran barrera de coral y a su ecosistema. WWF advierte también que los desechos de la construcción podrían verterse en las aguas de la gran barrera de coral y producir sedimentos dañinos que afectarían unos 80 kilómetros en el área. En Beesbane, Australia saludamos a esta hora de la mañana a Peter Monby, profesor de la Universidad de Queensland en Australia. Además es becario laureado del Centro de Estudios de Coral. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenos días, Harriet. ¿Qué daños podría enfrentar la gran barrera de coral si persisten esos intereses de construir un dragado en la zona? Bueno, el dragado puede causar daños a los corales porque mucho del sedimento que llega por el dragado puede caer en el fondo y puede dañar los corales, puede ahogarlos. Pero con el cambio en el gobierno que acabamos de tener en Queensland, tienen una posición muy diferente con respecto al desarrollo y apoyan mucho menos el desarrollo de los puertos. Así que estamos menos preocupados ahora de lo que estábamos antes. Si las obras terminan llevándose a cabo, ¿qué medidas alternas podrían adoptarse según sus recomendaciones para evitar daños considerables en ese ecosistema? Lo clave es si el dragado puede generar o no sedimento que puede ser eliminado de manera segura. En este momento una de las opciones sería llevar todo ese sedimento a la tierra y ese podría ser el caso. Encontrar en algún lugar en tierra donde sea seguro desechar este sedimento en lugar de ponerlo de nuevo en el océano. ¿Y qué recomendaciones urgentes, inmediatas, hace su organización en la actualidad? Bueno, creo que cuando evaluamos los pros y los contras de un nuevo puerto, tenemos que ver todas las opciones para cuál será ese impacto medioambiental y hacer que sea lo más pequeño posible. Y aunque esas opciones pueden ser costosas, como construir, por ejemplo, un sistema de transporte que llevaría el carbón o cualquier mineral que nos interese hasta el océano, donde estén los barcos lejos del puerto, eso reduce la cantidad de dragado que se necesita en un principio. Señor Peter Monby, gracias por estar con nosotros esta mañana en Clímax. Muchas gracias, Harry. Avanza en Medellín, Colombia, el Foro Mundial de la Bicicleta, que quiere fortalecer el uso de ese medio de transporte entre los ciudadanos del mundo. Contamina menos y favorece más la movilidad, dicen los organizadores. Por un mundo sobre ruedas, cientos de ciudadanos y líderes mundiales cumplen una cita en Medellín, Colombia. El cuarto foro mundial de la bicicleta busca introducir de manera positiva el uso de este medio de transporte en la cultura ciudadana. Es un modo de transporte válido para cualquiera y le pedimos que nos den la posibilidad de montar en la bicicleta un día por semana, cada semana. Luego de dos versiones en Porto Alegre y una en Curitiba, ambas ciudades brasileñas, el FMV arribó a Medellín para ganar adeptos y lograr que otras ciudades sigan el ejemplo de París, Amsterdam y Copenhague. Sin embargo, ¿cómo está la ciudad anfitriona respecto a la movilización sostenible? Estamos muy mal, realmente estamos muy atrasados en la promoción de la bicicleta como modo de transporte urbano, estamos muy atrasados en la promoción de la caminata como de asegura, como modo de transporte urbano, nos falta todavía mucho también. Por bienestar físico, mejorar la movilidad en las grandes ciudades o como aporte a la conservación del medio ambiente, no importa la razón, los organizadores solo esperan que los ciudadanos empiecen a pedalear por el planeta. Y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico promueve un plan de limpieza en las playas con el fin de proteger a los tinglares, una especie de tortugas en peligro de extinción. Amigas Tortugas En Puerto Rico, las autoridades locales dispusieron de un efectivo plan de limpieza para que miles de tortugas puedan anidar con tranquilidad. Como el abrazo al corredor ecológico del noroeste, es llamado el proyecto que tiene como fin preparar cada una de las playas para el anidaje del tinglar, una especie de tortuga marina actualmente en peligro de extinción. Los machos de esta especie miden unos dos metros. Unos 100 voluntarios participaron recientemente en la quinta edición de labores de aseo para facilitar que la milenaria especie deposite sus huevos en un favorable y seguro lugar. El líder de este novedoso programa es el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, quien promovió además un abrazo simbólico entre los participantes. Todos formaron una figura humana y abrazaron el dibujo de un tinglar en la arena. Durante varios meses, centenares de colaboradores trabajan en el cuidado de las principales playas de Puerto Rico para eliminar la basura que pone en peligro el bienestar y supervivencia de los tinglares. Dicen los expertos que cada año este agradable animal baja a zonas tropicales para reproducirse. El portal empresarial Somos Eólicos confirmó que el sistema de energía eólica aumentó el año anterior en un 5,3% en la Unión Europea. Esto representa 11,791 megabytes. Para los expertos, es un crecimiento récord. También asegura que Alemania y Reino Unido representaron el 59,5% del total de las nuevas instalaciones de energía eólica de la Unión Europea. Por su parte, la Asociación Europea de Energía Eólica recomienda el fortalecimiento del uso de energías renovables, especialmente este sistema, el eólico. Gracias por estar con nosotros. El periodista de Climax, Daniel Mulford, nos cuenta qué temas de medio ambiente son tendencia ahora en las redes sociales. Hola, Harry, qué gusto saludarla en este nuevo fin de semana de redes sociales y en el que la noticia más importante tiene que ver con el clamor de los pobladores del Pacífico colombiano. Ellos están preocupados por la contaminación del río Atrato, pero de esto les voy a hablar en segundos. Antes, déjeme presentarles este video que es tendencia en Internet. Si ustedes creían que entre especies de animales no podría haber una bonita amistad, acá queda comprobado todo lo contrario. Este video promocional de Android alcanza más de 10 millones de visitas en YouTube. Tal y como se los comentó al principio, la noticia que hace eco en Twitter tiene que ver con el clamor de los pobladores del Pacífico colombiano. Ellos le piden al gobierno nacional que salven al río Atrato contaminado por la minería ilegal. Precisamente, nuestros televidentes nos escriben en Twitter. También nos escribe Mario A. Pérez 12, para las comunidades negras, la tierra es la gran preocupación. Salvemos al Atrato. Y otra noticia que trasciende en las redes sociales tiene que ver con la alianza de nueve países de la región amazónica. Ellos se están enfrentando a las consecuencias del cambio climático. Es apoyo a la visión amazónica 2018, un proyecto en el que se destaca Perú, Colombia y Ecuador y que tendrá una inversión de 5,2 millones de euros y una duración de cuatro años para trabajar en conjunto por la conservación del bioma amazónico. Ahora estas imágenes que son virales en internet. Son chimpancés del zoológico de Río de Janeiro que durante las elevadas temperaturas veraniegas sienten un alivio gracias a sus helados. Me despido invitándolos a que nos escriban en arroba climas ntn24 o en mi cuenta personal arroba danielmulford s en Twitter con el hashtag numeral interactúa verde. Yo los espero con más. Hasta pronto. Una marranita de sensación en las redes sociales. Sus brillantes acciones resaltan su inteligencia. Su pasatiempo favorito es armar rompecabezas. Inteligencia animal. Moritz es una porcina estrella en las redes sociales. Quienes la cuidan señalan que en varias oportunidades da muestra de su característica inteligencia. Recientemente sorprendió a los internautas con su habilidad para armar un rompecabezas con piezas de diversos colores en forma de cerdo. Aquí vemos de nuevo a Moritz, quien con agilidad encaja las tres piezas en el espacio de color correspondiente a la ficha. De esta manera logra armarlo en menos de un minuto. El video fue publicado por la usuaria Nicole von Ebakopf, quien asegura que los animales son una parte importante de la sociedad. Además usa sus videos para difundir este mensaje a todo el mundo.